Buenos días a todos, ya nuevamente en la ruta, camino a Puente del Inca. Allá se ve la cordillera, la verdad que hermoso, la precordillera, no, ya creo que es la cordillera ya. Pero bueno, ahora estamos por cruzar por Uspallata. Estamos cerquita, así que les voy a mostrar lo que es el cartel de Uspallata y después vamos a seguir ruta hasta los penitentes. Acabo de llegar a Uspallata. Mirá que hermoso paisaje. Hay muchísimo viento acá arriba. Si hay algo que me gusta de esta ruta es que tenés, o sea, no te cansás de admirar el paisaje. Tengo la cordillera de frente, de lado tengo como un, bueno, pasa un río y de este lado, bueno, de esto es todo montaña. Es hermoso, es hermoso, y tengo unas ganas de parar, de parar en todos lados. Bueno, acá estamos ya muchísimo, muchísimo más alto. Se siente la presión, se siente un poquito la puna. No, la verdad que es una de las mejores rutas que recorrí. Bueno, sigamos a los penitentes. Bueno, acabo de llegar al centro de esquí. Penitentes. Me habían dicho que estaba cerrado, y sí, permanece cerrado. Allá arriba está la pista de esquí. Justamente por allá, ahí está la subidita. Y allá arriba está la pista. Pero está todo cerrado. Se podría decir que parece hasta abandonado. Y mirá, acá hay nieve todavía. Está un poco sucia, pero está hecha hielo. Está hecha hielo. Bueno, esta va a ser la última parada. Estoy a pocos kilómetros, estaré a 8 kilómetros de lo que es el Puente de Inca. Bueno, me voy a acercar a las aerosillas. Pero está todo cerrado. Totalmente cerrado. Miren. Todo el centro de esquí. Cerradito. Están las cabañas. No sé si es un hotel. Pero es acá hasta las boleterías. Mi gana de esquiar me da así. Como lo ven, está todo cerrado. Allá me parece que hay un hotel que también está cerrado. Bueno, sigamos ruta. Bueno, este centro de esquí dicen que no abrió en temporada porque la nieve había tapado todo el paso, todo esto. Y no se pudo aprovechar. Así que... No sé hace cuánto debe estar abandonado. Cada vez vamos subiendo más y cada vez se siente más la presión. Pero el paisaje no cambia. El paisaje es precioso. Bueno, por allá, abajo, pasa lo que era la traza del trazandino. Bueno, acá me acabo de encontrar con una cueva. Me llamó la atención porque está fuera de la ruta. O era parte de la antigua ruta. Mirá qué angosto he hecho. No vaya a ser que me caiga. Ven, ahí está el puente. Es el puente que vimos de la ruta. Y allá está el túnel ese. Vamos a ver a dónde nos lleva. No, está en terrible el lugar. Pero por la duda, bajo y lo hago caminando. Bueno, les muestro acá, de este lado del puente. Hay como una cascadita. Hay hielo. Ahí hay hielo. Pero viene desde por ahí arriba. Y va para allá. ¿Qué pasa? Al otro lado. Ven, para allá. Vamos a entrar. Despacito. Y no se ve nada. Pero nada. Impresionante la oscuridad que hay. Y el frío que se sienta acá adentro. Bueno, ahora hemos hecho más o menos unos 50 metros. Y me encuentro que está cerrado. Está todo derrumbado. Por las dudas pego la vuelta. Y vamos a tomar nuevamente la ruta 7. Me agarró una cosa. Me agarró un escalofrío. Ahora lo único que falta es que me caiga acá. Bueno, está medio resbaloso. Está muy bien pegadito a la pared. Y salimos de nuevo a la ruta 7. Así que sigamos ruta. Y vamos a ver con qué nos encontramos más adelante. Bueno, miré el GPS hace un ratito y estamos cerca ya. Nos faltan pocos kilómetros. El paisaje sigue siendo espectacular. Dos montañas, una de cada lado, las dos nevadas. Pero mirá lo que es eso, mirá. Qué preciosura. Me cruzaron muchos camiones. Muchísimos camiones para aquel lado. Con patente chilena. La ruta está bastante castigada por acá. Incluso vengo haciendo zig-zag para no agarrar los pozos. Y encima los camiones que te pasan con todo. Y en aquella curva está el Puente del Inca. Así que llegamos. Y bueno, después de un largo camino, al fin llegué al Puente del Inca. Y acá está la imagen que hay en Google Maps, que hay en todas las fotos del lugar. Bueno, esta es la imagen. La pared manchada en azufre. Antiguamente esto era un lugar de aguas termales. Y parece que no funcionó más. Y fue abandonado. Allá están las ruinas. Ahora vamos a ver si puedo pasar para el otro lado. Costó, pero llegué. Y para allá, o sea, por ahí, está la cordillera y el paso a Chile. Estuvo largo el viaje, estuvo lindo. La verdad que crucé paisajes hermosos. Lugares que no conocía. Y que es un placer. Diría, sé cuánto no veo la cordillera de la última vez que estuve en Bariloche. Pero nunca la tuve tan cerca. Ah, no, miento, miento. Cuando iba a pasar a Chile, y no pude pasar ahí, ahí la tuve cerquita. Quedé en la cordillera incluso. Voy a ver qué hago si me acerco al paso. Más o menos está ahí a 5.000 metros de altura, ese lugar. O si directamente ya pegó la vuelta. Será una sorpresa lo que haga. Todavía no lo decidí. Pero impresionante, impresionante el lugar. Digno de visitar. Nos vemos en un ratito. Bueno, está prohibido cruzar. No vamos a poder entrar. Pero bueno, esta es la vista que vamos a tener. Quería llegar a las ruinas, pero... Estoy muy, muy expuesto. Me van a ver. Me van a sacar de los pelos. Ahora les voy a mostrar porque hay una feria. Que supuestamente ahí hay objetos que fueron mojados en azufre. Y se petrifican o se endurecen así. Lástima que hay mucho viento y no puedo bajar el dron. Bueno, tenía muchas ganas de entrar. Pero no voy a poder. El viento está terrible. Tampoco voy a poder volar el dron. Igual con lo que le pasó adentro del túnel ese. No sé si va a volar bien. Les voy a mostrar lo que es las tiendas de regalería de acá del lugar. La estación, porque había una estación. Ahí les muestro. Este es uno de los puestos que hay. Hay licores, alfajores. Cuchillos. Recuerdos. Vamos al otro. Acá está el otro puesto. Hola, buen día. ¿Molestas si filmó? Permiso. Bueno, tiene regalerías. Cuchillos. Cuchillos. Gran variedad de cuchillos. Piedras de la zona. Y vinos. Sigamos paseando. Y estos son los objetos que están petrificados. Esa es una bici que fue bañada en un río de azúcar. Dice, a la pasata con la letra y se la doy, no sabía si fue a las ochas. Y después de vos lo ponía a ver en la estación. Y esto era la estación, el andén. Acá el cartel. Allá atrás está el correo. Hay unos galpones. Y la estación está remodelada. Parece un museo el lugar. Bueno, decidí subir. Voy a llegar a El Paso con Chile. Voy a ir a Las Cuevas. Y después veré si paso a Chile o no. Ya son como las 15 horas. Así que mucho más tiempo no me queda. Pero como está acá cerquita a El Paso. A unos 50 kilómetros. Voy a ir a conocerlo. Así que nos vemos en Las Cuevas o en El Paso. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.